Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema Somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio, a través del Distrito Naval Pacífico, el 1 de enero de 2023, rescató a dos bañistas, en coordinación con la Cruz Roja Nicaragüense, quienes fueron arrastrados por la corriente en la playa de Paso Caballo, municipio de Corinto, departamento de Chinandega. Los rescatados fueron trasladados hasta la costa, se les brindó atención médica primaria y fueron entregados a sus familiares, en cumplimiento de las misiones y tareas. Todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.